Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Bienvenidos y dar también bendiciones y un saludo a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones y me gustaría antes de nada como siempre, antes de empezar y dar inicio a este tiempo de la exposición de la palabra poder rogar a Dios que nos ayude que su Espíritu Santo no solamente abra nuestro entendimiento sino que nos traiga sensibilidad a nuestros corazones y a nuestras mentes para que podamos estar capacitados de poder ver esta luz en la palabra y a la misma vez crear en nosotros el ánimo de gracia para producir unas fuerzas de Dios en nosotros para desear hacer lo que Dios nos enseña Amén Pues te damos muchas gracias Padre por tu bondad y por este tiempo de la exposición de tu palabra donde deseamos que tu Espíritu Santo nos ministre ministre a lo más profundo de nuestros corazones no solamente con el propósito de saber más acerca de tu palabra sino de poder hacer aquello que tu palabra demanda y nos enseña que podamos experimentar la obediencia a tu palabra Dios y que podamos tener esta claridad y este convencimiento de que estamos haciendo aquello que tu demanda de nosotros en la Escritura queremos dar la gloria y la honra en todo a ti Padre la persona de Cristo Jesús y por medio de tu Espíritu Santo en nuestras propias vidas es que podemos hacerlo por eso Dios permitimos que tu nos 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 controle que tu nos nos quebrante que tu nos 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 mueva Dios mío todo lo que tiene que ver contigo y abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para que tu nos enseñes en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a seguir en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo estamos en estas epístolas pastorales y antes de nada me gustaría tomar lectura de los versículos 8 al 13 que tiene que ver con el pasaje que estamos estudiando y donde creo que estaremos culminando para la siguiente clase en el versículo 12 y 13 hoy trataremos el versículo número 11 para que Dios nos nos siga aclarando y enseñando aquello que tenemos aquí en nuestro en nuestro pasaje dice el apóstol Pablo escribiendo aquí a los cristianos en Corinto dice en el versículo número 8 de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles que entonces sirvan como diáconos de igual manera las mujeres deben ser dignas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo en Cristo Jesús una de las cosas que estamos viendo en este pasaje que estamos estudiando son requisitos o características cualidades que ha de encontrarse en hombres y mujeres dentro del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia para poder ejercer el cargo de lo que es obispo pastor y anciano es lo que hemos visto en los versículos desde el uno hasta el versículo número siete y dicho sea de paso estamos hablando de lo mismo un obispo es igual a un anciano o un pastor cumple las mismas funciones pero habiendo visto esto hemos entrado en el siguiente punto que es los requisitos para los diáconos vimos quince características tocando a los pastores y ahora en el compendio de este pasaje que estamos viendo desde el versículo número ocho al versículo número trece junto con el libro de hecho de los apóstoles capítulo seis versículos del tres al seis estamos tratando con doce características para el diácono para la persona que reúne los requisitos como diáconos ahora dijimos también que la palabra diáconos tiene que ver con los cristianos con el servicio y en el sentido general todos los cristianos hombres y mujeres somos diáconos en el sentido general y digo hombres y mujeres la palabra diaconisa en el griego no aparece cuando se escribió el nuevo testamento la palabra que se estaba usando tanto el femenino para con el masculino era diáconos y cuando aparece la palabra diaconisa en romanos capítulo número dieciséis en el versículo número uno y dos hablándonos de febe eso está haciendo alusión a un tiempo post bíblico tocante a lo que es la traducción pero no existió esta palabra en el griego cuando estaba siendo traducida entonces este es el motivo por el cual hombres y mujeres son diáconos es más cuando Pablo está haciendo énfasis a las mujeres en sí llama mujeres cuando quiere separarlo lo que tiene que ver con un diácono por algo especial este es uno de los casos pero aquí estamos viendo en estos versículos estas doce características que dijimos que el diácono tiene que ver con servicio en el sentido general todos los cristianos somos diáconos somos siervos es lo que debemos de ser un cristiano que no es siervo no es cristiano porque de ejemplo a seguir quien es Cristo no vino para ser servido sino para servir y dar su vida por los demás Mateo 20 capítulo 20 versículo 28 nos enseña quien es diácono por excelencia o quien fue el diácono por excelencia y vimos el domingo pasado o el miércoles no recuerdo bien que fue Jesucristo o sea Jesucristo fue el diácono por excelencia y Jesús nos enseña a seguir sus pisadas por medio del apóstol Pedro y Jesús nos enseña lavando los pies a su discípulo en Juan capítulo número 13 que ejemplo nos ha dejado para que nosotros hagamos lo mismo no solamente tocante a la función de lavar los pies sino en todo aquello que Jesús nos enseñó tocante al servicio para que nosotros los diáconos sus siervos ministros hagamos lo mismo que él hizo que nos enseñó en su palabra por eso la vida cristiana la vida cristiana es una vida de acción muchas de las veces no entendemos esto o no lo vemos como realmente a deberse pero en casi 35 años que vengo sirviendo a Cristo desde que conocí a Jesús en mi vida y me salvó he visto esto como algo que nunca he podido desprenderme ni he deseado desprenderme porque no no he conocido el cristianismo no lo veo en la Biblia un cristianismo sin servicio es más el deseo de seguir aquí en esta tierra donde estamos personalmente hablo por mí no es más que si sigo en esta tierra es para servir a Cristo si Dios nos tiene aquí tiene que ver con un propósito de servicio de entrega de glorificarle de llevar a cabo el ministerio que nos ha encomendado a cada uno de nosotros de predicar el evangelio a quienes a toda criatura en donde por todo por todo el mundo así que tenemos un propósito tenemos una vida de acción para predicar las buenas nuevas y es triste ver cuando a veces el evangelio es proclamado fielmente y las personas están siendo caso omiso a esas palabras el evangelio es algo quebrantador transformador el evangelio cambia tu vida por completo lo hizo conmigo cuando tenía apenas 19 años siendo un crío cuando vine con problemas de drogas de prisiones con 30 años de petición fija de cárceles y con muchas historias pero Dios transformó mi vida por completo no es que transformó mi corazón lo cambió por completo quitó ese corazón de piedra que lo hacen todo cristiano puso un corazón de carne puso su espíritu santo en mí y te digo honestamente desde ese día hasta hoy el ánimo no se ha venido nunca abajo tocante al servicio a conocerle a vivir para cristo no he encontrado nada mejor en mi vida algunos hablan que perdió su juventud mira mi juventud en cristo perdió algunos años pero jamás lo hubiese cambiado por lo que yo he conocido en cristo jamás y una vida donde ha sido algo imparable tocante al servicio aquí en mi país en otros países de misioneros y cuántas cosas uno ha experimentado en cristo y cuántas veces ese corazón se ha quedado como diciendo habré hecho todo lo suficiente habrá sido necesario lo habré hecho de manera correcta será aquello correcto como lo hice como lo dije pero he podido ver la gratificación del servicio a dios de una manera muy cercana y he podido ver también como dios ha bendecido grandemente mi vida no solamente tocando en la familia que me ha dado en cristo como es mi esposa en argentina que nos cazamos nuestra hija siendo cristiana también sino lo que realmente es el servicio quiero hablarte de algo de lo que nos está enseñando la biblia no digas que eres cristiano y estés dejando al lado por un tiempo el servicio o el no servir a cristo eso va pegado cuando tú y yo experimentamos la salvación de dios tú y yo vamos a tener un anhelo imparable por servir a cristo o sea no recibimos a cristo nos quedamos sentados en una silla pensando en nuestro futuro melancólicamente depresivamente eso no es el cristianismo podemos tener momentos esporádicos de esta manera como hemos dicho si pero no es lo normal en un cristiano un cristiano ha de ser el hombre más gozoso más feliz sobre la faz de la tierra un cristiano porque porque está viendo la verdad de todas las cosas y está apreciando desde donde dios los salvó del mismo infierno hemos escuchado en esta mañana y no es algo alegórico es una realidad así que si dios nos salva dios nos da la libertad en cristo dios ha pasado nuestra vida de muerte a vida dios nos ha sacado esa condenación y nos ha traído una vida en cristo jesús para que sino para que para servirle con gratitud que hay en este mundo te digo honestamente que yo pudiera cambiar por cristo tú me ofreces con todo el corazón te lo digo lo que quieras y te diré eso es para ti si lo quieres no lo voy a cambiar no solamente por el recorrido en mi vida cristiana sino por lo que sé también que es al final de nuestros días al final de la meta esa gratificación ese deseo esa vida en cristo no es nada de lo cual pueda sustituirse por nada de este mundo por nada así es el cristianismo así es cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria y lo que estamos estudiando digo esto porque nos está hablando de servicio aquí no estamos simplemente hablando de una definición de la palabra diácono que lo estamos haciendo sino que estamos viendo que tras esa definición esa calificación hay una vida una vida de servicio una vida que todo es atribuido a cristo nuestro mover tiene que ver con cristo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y al día siguiente si a dios le place volvernos a levantar también tiene que ver con quien con él y hay personas que se llaman cristianos y dicen que será esto mañana otra vez como lo haré piensa que es para cristo solo para cristo y tus fuerzas mis fuerzas serán renovadas como las del búfalo nos enseña la palabra de dios y él multiplicará la fuerza al que no tiene ninguna nos enseña también la palabra de dios así que esto es un asunto de dios cuando tú y yo estamos ante él y diciendo con todo el corazón eme aquí aquí estoy no perdemos nuestro tiempo con lo que tenemos por delante que no sea cristo no lo pierdas verdad no lo perdamos enfoquémonos en cristo en todo momento escudriña las escrituras deja que dios te fortalezca por medio de la palabra viviente que el espíritu santo sea algo donde realmente sea experimentado en ti en mí que tome el control de nuestras vidas que vivamos a cristo de una manera real y esto es lo que pablo está enseñando sobre el diácono diácono es siervo un mesero como se dice en latinoamérica un mesero un mozo eso es un diácono un siervo y dijimos que para responder o para poder ver en una manera un poco más clara de lo que nos está enseñando la palabra de Dios en los versículos del 8 al 13 tocante a estas características del diácono íbamos a hacer tres preguntas y la respuesta a estas tres preguntas nos enseñaría el contexto de los versículos del 8 del 8 al 13 la primera pregunta que íbamos a hacer es ¿qué es el diácono? y hemos visto creo que queda con bastante claridad y contundencia que es el el servicio de manera generalizada para todos también es verdad que de manera pudiéramos decir especiales aquellas personas que sobresalen el servicio de manera más latente que otros entonces son designadas en la iglesia con este título de diácono pero hablamos de lo que debemos de ser todos los cristianos siervos que es el diaconado es siervos de Cristo la segunda pregunta es ¿para quiénes es el diaconado? y es para todos los que quieran para todos los que quieran servir a Cristo y eso es para cristianos y cristianas hombres y mujeres y ahora estamos viendo respondiendo a esta pregunta que es la tercera ¿cuáles son las condiciones para ser un diácono? y ya hemos visto algunas en los versículos del 8 al 10 dice el versículo número 8 de la misma manera también los diágonos deben ser dignos respetables el cristiano debe ser un hombre digno un hombre respetable respetuoso y vivir con respetabilidad a los principios de Dios sigue diciendo de una sola palabra un cristiano no es un hombre de doble palabra el espíritu que hoy está muy metido en la iglesia en los cristianos es esas mentiras piadosas esas mentiras pequeñas que estoy acostumbrado es que la mentira no tiene cabidad en el cristiano cuando tú y yo mentimos y mentimos eso es de doble palabra la única palabra que tiene un cristiano es la verdad porque entendemos que cuando hablamos mentira no estamos hablando de Dios y la mentira proviene de aquel quien es el mentiroso el padre de la mentira y es satanás y no nos asustemos ojalá nos asustaran de esto de ahí provienen las mentiras no el cristiano tiene una conciencia tiene una sensibilidad puede estar bromeando pero aclara siempre lo que es la verdad bueno esto no esto es una broma y aún así hay que tener mucho cuidado pero no no simplemente bromea o dice una mentira o no dice la verdad que es lo mismo y no no ocurre nada se puede acostar tranquilo ese cristiano debería examinar su vida delante de la palabra no es de doble palabra no dados al mucho vino ya dijimos este asunto mejor es no tomar nada de vino ni amantes de ganancias deshonestas el cristiano es un hombre honesto verdad no está no está viviendo con codicia ni con avaricia el cristiano está contento con lo que tiene cuando ahora ahora que es lo que nos enseña el libro de hebreos estar contento con lo que tenéis ahora sigue enseñándonos en el versículo número 5 sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia hemos dicho que el misterio de la fe es las doctrinas son los principios bíblicos de las escrituras los fundamentos o el fundamento de los de los apóstoles y lo guardamos este misterio que ha sido revelado ahora en el nuevo testamento algo que no estaba revelado en el antiguo pero lo estamos guardando ahora dice con limpia conciencia una conciencia sensible con limpieza dice que también estos sean sometidos a pruebas a pruebas es decir los diáconos también son sometidos a pruebas es decir Dios nos prueba muchas veces en nuestras vidas cristianas aunque aquí está haciendo énfasis al diácono que es probado por el pastor en la iglesia porque es quien va a ocupar el cargo digamos de delegado en la iglesia y de manera sobresaliente en esa persona ser probada para ser puesto en el cargo de diácono públicamente y si son irreprensibles que entonces sirvan como diácono que se nombra a esa persona de manera oficial como diácono y ahora dice en el versículo número 11 que es en el que nos encontramos ahora dice de igual manera las mujeres deben ser dignas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo ahora específicamente Pablo está tratando con las mujeres algunos creen que está hablando de las mujeres de los diáconos personalmente creo por lo que enseña la biblia en otros lugares en lo que Pablo está haciendo aquí hincapié que está tratando con diaconisas las mujeres que son diáconas es importante tener este principio diaconisa no es algo que venga en el griego esta es una palabra posbíblica que vino después que es usada una sola vez pero no viene en el griego tú lo buscas y es curioso tiene que investigar y te da cuenta que no por eso no encuentro la palabra diaconisa nada más que en un lugar para hacer alusión a esta definición una mujer que es diácono pero puede haber mujeres diaconisas toda mujer que sirve a Cristo es una diaconisa al igual que los hombres las mujeres quienes son llamadas diaconisas el apóstol Pablo sigue haciendo énfasis en este versículo de igual manera las mujeres estas mujeres posiblemente haciendo alusión a personas o mujeres con el servicio de diaconisa y no a las esposas de los diáconos pero es curioso porque es en el versículo número 8 también para poder ver siempre su contexto de la misma manera también los diáconos ¿por qué digo esto? porque el versículo número 11 empieza de igual manera de igual manera de la misma manera es la misma expresión el versículo 11 que el versículo número 8 que dice de la misma manera y aún el apóstol Pablo parece indicar aquí en el contexto del versículo del 1 al 13 que está tratando con lo que son los pastores los diáconos y diaconisas mujeres que están sirviendo a Cristo hay un factor importante en todo esto que estamos enseñando y que es importante porque aquí no estamos haciendo una una separación tocante al servicio de quienes pueden y quienes no pueden ¿qué quiero decir con esto? que en definitiva está tratando con toda la iglesia o sea no nos enfoquemos aquí no es importante que si es el hombre el diácono si es su esposa o si es una mujer nombrada diácona o diáconisa no está tratando igualmente estas características todas estas características absolutamente todas las que estamos viendo es para todo cristiano para todo cristiano sea hombre o sea mujer y aún todas las características del pastor igualmente es para todo cristiano exceptuando la que hemos dicho que es con respecto a la enseñanza a la palabra de Dios así que aquí lo importante no es calificar si es hombre si es mujer si es pastor si es diácono si es la mujer del diácono si es la diáconisa aquí estamos hablando en términos generales también que tú y yo estamos incluidos digo esto porque muy posiblemente el error que a veces se comete cuando se enseña estos pasajes es que algunos no se sienten identificados porque bueno yo soy pastor ni he sido nombrado diácono y yo por supuesto si alguna yo soy mujer no tengo que ver nada con esto me voy a cuidar los niños y con esto hacer la comida y poco más que no es poco pero poco más en el sentido que con ello ya estoy más que suficiente no está tratando con la característica para todos los cristianos que son siervos de quien de Cristo para quienes somos siervos de Cristo recordamos lo que Pablo enseñaba a la iglesia de Colosas en el capítulo 3 en el versículo 24 es a Cristo a quien vosotros servís si esto no te anima a ti a mí para iniciar nuestro día ¿qué es lo que te anima? digo a los que somos cristianos tú y yo nos levantamos como cristianos a veces no pensamos en algo tan sencillo y verás Dios nos permite levantarnos para servir a nuestro señor ¿dónde queda la palabra curioso en el griego cuando hablamos de que él es nuestro señor y salvador ¿qué quiere decir señor? literalmente esa palabra implica de que él es nuestro dueño absoluto y tú y yo somos súbditos esclavos de Cristo la palabra doulos también para los siervos de Cristo esclavos de Cristo ¿cómo podemos levantarnos con un pensamiento que no esté vinculado a esta definición? esclavos de Cristo entonces ¿cuál es tu levantar y mi levantar? si no es que Dios nos dé el tiempo la gracia las fuerzas de la honra del servicio ¿por qué olvidamos esto tan veraz? es Dios quien nos permite servirle tú no dispones el tiempo para servicio Dios es el que te da a ti el tiempo otra de las cosas es lo que tú haces en ese tiempo por eso existe un tribunal de Cristo por eso existe en primera de Corintios capítulo 5 versículo número 10 nos lo enseña en segunda de Corintios en Romanos capítulo 14 versículo número 10 nos enseña de ese tribunal que va a haber para recompensar nuestras obras de acuerdo lo que hayamos hecho sea bueno o malo aquí en esta tierra lo que hayamos hecho tocante a su gloria va a haber recompensa va a haber un juicio por nuestras obras no para condenarnos ya estamos en Cristo somos salvos pero que insensatos somos a veces porque como que esto no tiene valor total yo con que esté en Cristo me da igual seguro eso no tiene sentido no tiene ningún sentido porque eso significa que eres un enano espiritual siempre te conforma con lo mínimo ser salvo la pregunta es para qué Dios te salvó a ti y a mí qué fue lo que Jesús le dijo en este caso a Mateo entre otros tanto que nosotros pongamos como ejemplo deja todo y sígueme qué es lo que habla de los siervos de Cristo qué es lo que habla de los que estén dispuestos de servirle de ser sus discípulos y Jesús dice cualquiera pues que quiera ser mi discípulo cualquiera que quiera entregarse a Cristo y servirle que es un hijo de Dios cualquiera de ellos lo primero que debe de hacer es negarse a sí mismo ¿dónde está el tiempo tuyo y mío con nombre firma y sello? niéguese a sí mismo sin esto no hay servicio niéguese a sí mismo es decir nos negamos a lo que somos nosotros tomar la cruz dice cuánto tiempo todos los días y después seguirle esa es la vida cristiana eso es un discípulo de Cristo y una discípula de Cristo igualmente y es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo a través de lo que estamos viendo las mujeres deben de ser dignas deben de ser dignas las mujeres hay diaconistas deben de ser respetuosas y respetables al igual que hemos visto con los con los hombres exactamente igual y una de las cosas que estamos viendo que es también lo que vimos en el versículo número 8 tocante a los diáconos que deben de ser dignos también dignos de respeto hay grandes principios que nos enseña la palabra de Dios o donde también vimos a grandes rasgos que una de las cosas entre las muchas que vimos que tenía que ver con una persona que es digna en este caso el diácono tenía que ver con lo que es respeto eso sin lugar a duda pero dijimos también algo importante es ser serios de mentes tener una mente que realmente piensa en Cristo es un carácter serio no necesariamente la expresión de nuestro rostro ser serios tocante a lo que es nuestra mentalidad nuestra manera de pensar y también nuestra manera de ser el carácter de Cristo en nosotros debe de ser alguien que muestra una seriedad en los asuntos de Dios debe de ser de esa manera no puede ser de otra de otra manera ser serios de mentes y del carácter de Cristo en nosotros y ser serios tocante a los asuntos de Dios o sea hay un peso en lo que tiene que ver con Dios hay hay una conciencia verdad nos invade en nosotros un peso de lo que es Dios de lo que es su palabra de lo que tiene que ver con sus asuntos o sea no es cualquier cosa no es una trivialidad no es algo serio tocante a lo que es nuestro Señor y de lo que Él también declara sobre nosotros dice en el mismo versículo número 11 dice que deben ser dignas y dice no calumniadoras no calumniadoras recordamos un poco lo que dijimos también que tiene este significado en el griego es no diablo mediabolos no calumniadoras es importante tener presente al igual que también para con el hombre o sea no solamente pueden calumniar las mujeres sino también los hombres dijimos que la calumnia es hablar mentira de algo o de alguien mentir sobre alguien y la palabra dice que no deben ser calumniadoras curiosamente esta mañana estaba estudiando un poco este punto pero curiosamente no es algo donde a veces pensamos que esto es un punto establecido en el Nuevo Testamento para la iglesia pero encontré un versículo en Levítico número 19 en el tercer libro de la Biblia después del exodio antes de números en Levítico número 19 mira lo que es el versículo número 1 entonces habló el Señor a Moisés diciendo es Dios quien habla a Moisés diciendo que palabras porque debemos de ver este punto como lo que realmente nos va a enseñar en el versículo número 16 pero dice habla a toda la congregación a toda la congregación de los hijos de Israel y diles seréis santos porque yo recordemos que Dios quien está hablando a quien a Moisés porque yo el Señor el Señor vuestro Dios soy santo este es el motivo principal por el cual los hombres y mujeres no deben de calumniar los cristianos debemos de recordar que la calumnia es un pecado contra quien contra Dios cuando mentimos de algún hermano de alguna persona estamos pecando primariamente contra quien contra Dios Él es un Dios santo dile esto a la congregación me llama al detalle leyendo el Levítico 19 en todo el capítulo como en el versículo número luego 26 si nosotros pasamos y vamos al versículo número 16 dice no andarás ¿de qué? de calumniador entre tu pueblo no harás nada contra la vida de tu prójimo y vuelvo a recordar yo soy el Señor así que el motivo principal por el cual nosotros debemos de obedecer y no ser calumniadores o calumniadoras punto número uno es que Dios es un Dios santo y nosotros que somos sus hijos debemos de parecernos cada vez más a quien a Cristo pero el motivo principal es que tenemos que tener en mente para no calumniar es la santidad de nuestro Dios sería pecar primariamente contra contra Dios y este es el salvaguarda en nuestras vidas para no calumniar hoy en día es una peste la calumnia dentro de la iglesia no hablando fuera de la iglesia es como algo que se está aceptando prácticamente decir mentira de nuestro hermano hablar de algo o de alguien cuando es mentira la calumnia tiene el origen en las mismas tinieblas recordemos no diablo quien es el calumniador y habla mentira contra los hermanos dice también Apocalipsis capítulo 12 versículo número 10 así que dice aquí el Levítico no andarás de calumniador no tendrás una vida de calumnia de estar hablando mentiras de otros porque yo soy un Dios santo pero Moisés dile esto a toda la congregación entonces el asunto era algo muy importante no permitamos caer en esta insensibilidad y tolerar la calumnia como un pecado que bueno es que está en nosotros estábamos todo el día metido en algo es que eso ya está como que ya está no andarás de calumniador eso no basta en ti y en mí cuando Dios sea más grande que nosotros cuando seamos santos como eres santo cada día más como él desea nosotros y como dice Pedro cuando andemos en santidad en toda nuestra manera de vivir no podemos rendirnos a este principio que la iglesia quiere tratar y cuando digo la iglesia son los miembros que la componemos quiere tratar de hacer ver que no es algo tan malo el antiguo testamento ya no lo dice la ley de Moisés pero no solamente el antiguo testamento nosotros vamos a Efesios capítulo número 4 también en el versículo número 29 en un contexto de la nueva vida en Cristo y lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí a los cristianos de Efesios en el capítulo número 4 que precisamente es la iglesia que estaba pastoreando Timoteo es la iglesia de Efesios y dicen en el versículo número 29 no salga de vuestra boca ninguna palabra mala no salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino sólo la que sea buena para edificación según necesidad del momento la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan no calumneis no calumneis no ser calumniadores dice también en Santiago capítulo número 4 versículo número 11 hermanos no habléis mal los unos de los otros tengamos esto presente por favor nuestras mentes en nuestras vidas Dios Dios lo prohíbe y cuando tú y yo no lo permitimos cuando tú y yo no lo estamos permitiendo si Dios lo prohíbe estamos pecando contra quien contra Dios contra Dios si cada vez que nosotros fuéramos tentados a hablar mal de alguien de un hermano nuestro recordásemos que está haciendo directamente un pecado contra Dios muy posiblemente no hablaríamos mal por eso quiero enfatizar esto porque sé que es una peste hoy en día la iglesia no solamente aquí y cuando digo iglesia la iglesia en todo sentido general en el mundo en la iglesia de Cristo parece que no tiene consecuencias pero las hay Santiago nos dice literalmente hermano no hables mal los unos de los de los otros el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano habla mal de la ley y juzga a la ley pero mira lo que sigue diciendo pero si tú juzgas a la ley no eres cumplidor de la ley sino juez de la ley es decir tú estás ocupando entonces el lugar de Dios y tú te atreves a juzgar la misma palabra de Dios cuando tú permites o toleras este pecado es que estamos nosotros juzgando la ley de Dios estamos dando un sentido diferente para ser tolerantes para no enfocarlo como realmente es para que no sea tan feo como realmente es pero es que lo es es dañino es un pecado atroz es un pecado que rompe que mata la relación entre cristianos proviene de las mismas tinieblas porque él es el calumniador por eso era me diablo no calumniar no calumniador y tenemos que hacerlo de esta manera con 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 convicción con temor hacer lo que Dios nos está enseñando a no calumniar y en este caso está claro que las mujeres hablan más que los hombres es un dato que bueno más que algunos hombres unos hombres que varias mujeres juntas pero estadísticamente y es algo que lo sabemos todos tiene mala tendencia a hablar y por ende también tiene mala tendencia a lo que es calumniar vuelvo a decir tú y yo no estamos asentos los hombres para nada pero me llamaba la atención porque Pablo resalta tocántalas mujeres y no puso como una característica para los para los hombres que también es para él sin embargo aquí lo enfatiza a las mujeres a no ser calumniadoras hagamos resaltar esto de manera como realmente debe de ser resaltado que lo hagamos con grandeza que expongamos con aumento estas palabras verdad no ser calumniadores no ser calumniadoras entendamos esto de esta manera como Dios nos lo está enseñando y tenemos que exponerlo tenemos que creerlo tenemos que enseñarlo magnánimamente como es algo grande algo humano no es pequeño tenemos que tener mucho cuidado por eso es que Pablo aquí está haciendo hincapié a este punto que ha hecho tanto daño a la iglesia y tú y yo sabemos que no estamos asentos pero el peor error que podamos cometer en esta mañana hombres y mujeres en Cristo es pensar que tus calumnias o las mías no son tan malas como las de otros las tú y así las mías si son calumnias vienen del mismo origen de quien de Satanás del diablo él es el calumniador Dios nos dice no calumneis antiguo nuevo testamento no calumneis sigue diciéndonos en el versículo número 11 de igual manera las mujeres deben ser dignas no calumniadoras sino sobrias ahora este es un detalle que siempre es importante ver la manera como nos lo está mostrando aquí gramaticalmente ya no lo dice o sea no ser calumniadoras sino sobrias vimos lo mismo también en el versículo número 3 tocante a los pastores no dada la bebida no pendenciero sino amable o sea lo contrario verdad lo opuesto para que entendamos se está diciéndonos en el versículo número 11 de igual manera las mujeres deben ser dignas no calumniadoras sino sobrias ahora bien cuando habla de sobriedad no solamente está hablando de la ausencia de borrachera o embriaguez estar embriagada no solamente corresponde a ello que ya es un punto a lo por hecho que es así sino que aquí está tratando con una persona que cuando calumnia es que no está teniendo una mentalidad clara no solamente lúcida como Dios quiere que tengamos en nuestras vidas cristianas o sea cuando estamos calumniando nuestro pensamiento no es Cristo no estamos pensando con cordura no es una mente lúcida sino es una mente que está siendo contagiada está siendo tóxica por otras cosas pensamientos engañosos cosas externas que damos por aprobado cuando es reprobado por Dios sino sobrias mujeres sobrias esto es algo que también vimos en el versículo número 2 igualmente que era para los pastores marido de una sola mujer sobrio mujeres sobrias es algo muy importante es algo que también debe de ser algo resaltado vivir con sobriedad con una mente lúcida una mujer que piensa con cordura una mente sana cuando una mujer o un hombre tiene una mente sana ten por seguro que lo que no está haciendo es calumniando ahora lo que estamos viendo verdad lo antagónico cuando está calumniando lo último que tiene es una mente sana es una mente contagiada es una mente sucia es una mente que está siendo afectada por cualquier tipo de sustancia y no necesariamente con algo físico como puede ser la dependencia algo si no está siendo contagiada en este sentido por una voz puede ser contagiada por una amistad hay mujeres que son terribles dependiendo de con quienes se junta yo he visto casos que uno dice bueno es increíble cuando se junta como que hay una explosión imagina dos mujeres débiles tocando las calumnias que están calumniando continuamente contra hermanos o hermanas y se juntan dos eso es una bomba he visto familia destrozada por ello familias literalmente por la calumnia y una de las cosas que trae la calumnia dentro de un hogar cristiano es muy difícil restaurar porque la calumnia afecta a cada rincón de ese hogar y todos los que en él viven hijos marido esposa todos no se libra a nadie la calumnia es como tener un micrófono hablando voz fuerte dentro de un hogar cuando ya se ha aceptado cuando ya se ha tolerado entonces como algo normal que terrible pecado es ese y por eso dice la solución es sobriedad mentes lúcidas sanas limpias que piensan con con cordura una mente que está libre de cualquier toxicidad es una mente en el griego sofron mente sofron y eso necesitamos los cristianos hombres y mujeres mente sofron en nosotros limpias puras libres de cualquier cosa que sea tóxica o de relaciones no olvidemos relaciones tóxicas las hay dentro de la iglesia yo siempre digo que esto es un dicho secular que se dice pero que es una verdad cuando lo analizamos y es cuando se dice dime con quien anda y te diré quien eres es una verdad y en las relaciones tóxicas se ve este tipo de cuando son malas las relaciones no son limpias por causa de la calumnia vuelvo a reiterar es algo es algo tremendo destructor a veces irreparable cuesta mucho entonces tenemos que ver esto como algo muy muy serio muy serio tenemos que pensar con cordura eso es lo que significa también ser sobrios ser sobrias nada que nos sea tóxico debemos dejar en nuestra vida que nos gobierne o que nos afecte sean relaciones hay gente que están acostumbrados y esto es algo que también es importante nada que que nos domine en el sentido hay gente yo he escuchado si no tomo un café como he escuchado eso muchas veces no sé ni quién soy pues te digo una cosa déjalo ya porque es un peligro contigo si tú ni siquiera sabes quién eres te imaginas yo he escuchado bueno es muy típico pero uno dice que curioso estamos dejando que sustancias externas la toxica nos domine no controle si eso te está afectando a ti te está dominando es un problema porque a veces no vemos esto como realmente también pudiera ser en nosotros la sobriedad el estar sobrios con mentes lúcidas cabales limpias con cordura eso hace que nosotros no dejemos estar dominados por nada ni por nadie por nadie tocante relaciones por nada un partido de fútbol y no lo digo por la Eurocopa ahora Rui y yo estamos esperando ya mañana a las 8 no Rui está más pendiente que yo le gusta más el fútbol que a mí no lo digo por eso todos sabemos que y tú lo has visto igual que yo hay gente que se han tomado tan en serio el deporte teniendo 120 kilos alguno lo han tomado tan en serio el deporte que no saben tampoco quién es pierden todo si es que tienen algo no es saludable el deporte a mí me ha encantado siempre el deporte es algo bonito es bueno pero si el deporte llega a un punto en tu vida y en mí que nos domina y es dañino y hace que nos peleemos entre nosotros como hermanos la verdad que nos agarramos del cuello si tú no piensas igual que yo no defiendo lo mismo que yo yo el otro día me acuerdo con quién ah con Manolo quien está en Asturias Manolo Olipa hablamos ahí en Medina del Campo cerca de Valladolid ahí comiendo estuvimos hablando de lo del jugó el Madrid con no era Madrid con con la final con quién ganó eso se sabe y no podéis fallar con un equipo extranjero ¿no? de la Champions ¿eh? sí ¿con quién era? pues yo le decía que yo me alegraba de que hubiese ganado el Madrid y él me conoce nos conocemos muchos años y dice tú del Madrid del Barcelona digo pero yo me alegro y bueno ya está mi hija me alegraba aunque ella no se alegra pero bueno yo me alegraba en ese momento que ganara el Madrid ¿por qué? porque si yo tengo que escoger entre un equipo que es de España y aquí no estoy entrando en otros puntos que sean un poco complicados y con un equipo extranjero y nada por los extranjeros aquí también hay aquí algunos yo voy a defender a España aunque sea el Madrid digo el deporte tiene que ser algo sano bonito pues yo no me decía bueno yo sé que igual escucha esto pero es lo que estábamos hablando digo que no que no lo veo igual que tú no tiene que llegar a ese punto claro es verdad que años hace ya años tuvimos algunas disputas con lo del Madrid y Barcelona pues como a veces hemos tenido pero uno tiene que madurar y entender que nada nos tiene que dominar tú y yo debemos de tener mentes limpias que no sean tóxicas que no hayan sido contaminadas por una o por un agente externo o por algo que venga sucio de otro lugar que nada que nos contagie nada seguir teniendo mentes cuerdas limpias que no haya nada que nos controle hoy en día podemos hablar un teléfono un teléfono siempre ha sido para llamar verdad o para recibir llamada hoy yo te puedo asegurar que alguno de los que estamos aquí le saca el teléfono un mes y te dicen también que no sabe quién es no saben ya quiénes son todo depende de un teléfono y yo y quienes me conocen y en casa soy anti teléfono total lo tengo por por obligación prácticamente pero si pudiera no lo llevaría a ningún sitio es malo lo dejo muchas veces pero en el sentido este no porque no me gusta que nada me controle que nada me domine que no sea Dios no me gusta depender de algo estar pendiente de algo que no tenga que ver con lo que es Cristo no me gusta lo veo como algo peligroso y para eso soy radical no quiero no quiero saber nada pero hay personas que si no lo ve todo el día con el whatsapp o el teléfono metí un youtube mirando y mirando y mirando y mirando y cuánto tiempo tú suma todo ese tiempo de teléfono y sabe cuánto tiempo has perdido de estar en la presencia de Dios sabe cuánto es el tiempo a veces hay personas las horas muertas si es con un teléfono y la vida tiene pero no toca es el teléfono el teléfono y cuánto habla eso de nosotros ahí no hace falta justificación y ya está diciendo quién eres ya no estamos o sea no estamos tratando para ver quién eres ya ha dejado bien claro quiénes somos y estamos viviendo de esa manera no es bueno esa es otra peste en su diario en Cristo en la iglesia el teléfono y el teléfono como table y un sinfín de cosas que nos robe el tiempo lo que quiero que enfatizar en esto es cosas que nos están robando el tiempo de estar con quién con Dios porque el teléfono también es bueno y es necesario por supuesto si uno lo usa legítimamente pero si tu vida y mi vida está metida en una pantalla de esa es un peligro no nada que sea tóxico debemos dejar tenemos que tener mentes limpias con cordura piensa el tiempo que tú y yo perdemos en ese momento seamos honestos seamos honestos que nada nos controle dice Pablo a los corintios en el capítulo número 6 de su primera carta en el versículo número 2 algunos dicen la traducción del lenguaje actual no sé si se puede poner la traducción del lenguaje actual TLA traducción del lenguaje actual primera corintios 6 12 me gusta mucho como lo dice esta traducción o esta versión porque cuando hablamos de traducción estamos hablando de algo que no es la biblia la traducción del nuevo mundo es una traducción nueva tocante a otra traducción es algo diferente a una versión estamos hablando de versiones aunque a veces digamos traducciones que tampoco es que esté mal pero tiene otra connotación dice algunos de ustedes dicen soy libre de hacer lo que yo quiera y Pablo dice claro que sí pero no todo lo que uno quiere conviene por eso no permito que nada me domine Pablo en primera persona escribiendo a la iglesia de Corinto le está diciendo la palabra algunos de ustedes dicen soy libre yo puedo hacer lo que quiera pero sigue diciendo claro que sí no te digo que no pero no todo lo que uno quiere conviene no todo lo que uno quiere es bueno o nos conviene y la solución ¿cuál es? dice Pablo por eso no permito que nada me domine y quiero enfatizar que nada te domine que nada me domine debemos ser cristianos que a nuestros días destaquemos esta expresión y esta verdad que nada nos domine si Cristo es suficiente en ti y en mí no vamos a dejar que nada externo nos domine ser sobrios como hombres sobrias como mujeres es no dejar que nada externo tóxico domine nuestro pensamiento domine nuestras mentes no debemos pensar con cordura servir a Cristo con una mente lúcida clara sabiendo quienes somos que es lo que queremos que deseamos sobrios sobrias Pablo también escribía a los mismos corintos en su primera carta también en el capítulo número 7 en el versículo número 23 dice comprados fuisteis por precio hablando a la iglesia hablando a los cristianos nos hagáis esclavos mira lo que dice Pablo nos hagáis esclavos a los hombres lo que Pablo dice hemos sido comprado por precio de sangre Jesucristo ha sido nuestro redentor quien nos ha redimido quien nos ha rescatado quien nos ha comprado nadie más que Jesucristo ha tomado el lugar que a ti a mí nos correspondía e inclusive él fue hecho pecado por nosotros así que dice no os hagáis esclavos a los hombres y aquí pudiéramos decir no os hagáis esclavos de ninguna cosa que nos domine o que te domine no te hagas esclavo de nada que te domine ser un hombre que tenga libertad en Cristo la sobriedad bíblicamente está enseñándonos estas verdades aunque a veces está un poco profunda pero nos está enseñando que nada controle nuestras mentes que nada domine nuestro pensamiento que sea realmente tóxico que no haya nada que nos esté afectando que tengamos nuestra mente puesta en las cosas de Dios en las de arriba el otro día alguien me hacía una pregunta me decía no sé qué está ocurriendo en mi vida pero hay muchas de las cosas que estoy pensando que no tiene que ver con lo que es Dios con lo que es su voluntad la vida cristiana como debo de vivir de adorarle y cuál es el consejo mi consejo es lo que Pablo enseña a los colosenses en el capítulo número 3 nos está enseñando en hebreos también nos está enseñando puesto los ojos en Jesús poner la mira en las cosas de arriba froneo la palabra mira es pensamiento poner la mente en las cosas de arriba y cómo vamos a poner la mente en las cosas de arriba si estamos dejando que el mundo nos nos está entoxicando es imposible por eso debemos de ser guardadores de las verdades de Dios saberse personas que custodiemos su verdad de nuestras vidas no dejemos que nada nos domine no seamos esclavos de ninguna cosa que nos domine o nos controle dependamos de Cristo y que Él sea realmente quien nos domine y por último dice en el versículo número 11 que más habla de las mujeres que sean fieles en qué en cuántas cosas dice que sean fieles en todo que sean fieles en todo y hay personas en la Biblia que destacan por su fidelidad a Cristo diáconos diaconisas no importa pero hay personas que destacan por su fidelidad a Cristo dice en Efesios capítulo 6 versículo número 21 pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago todos lo harán saber tíquico y dice ahora este hombre algo que le está aquí definiendo amado hermano y dice y fiel ministro en el Señor que 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 título tan bonito un fiel ministro sabe que en el griego ahí es un diácono fiel diácono en el Señor tíquico un amado y fiel diácono en el Señor Colosenses 1 7 tal como lo aprendisteis de Epafras nuestro amado consiervo quien es fiel servidor de Cristo Epafras era un fiel servidor de Cristo sabe que dice también en el griego un fiel diácono de Cristo porque diácono es un siervo él está siendo un servidor está sirviendo a Cristo así que él es un hombre fiel diácono honestamente se podría decir lo mismo de ti y de mí sea honesto contigo mismo se podría hablar de esta misma característica de tíquico que hemos visto de Epafras se podría decir lo mismo de ti y de mí somos esos cristianos hombres y mujeres fieles servidores en el Señor y al Señor somos fieles siervos de Cristo no somos realmente Pablo escribe a los colosenses en el capítulo número 4 en el versículo número 17 y decida Arquipo Arquipo cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas cuida ese lugar que Dios te está dando cuídalo y ser fiel en tu ministerio como cristiano sabes y cuando hablamos de ministerio tenemos que entender y esto es un punto de vital importancia el ministerio viene solo y exclusivamente del Señor de arriba el ministerio viene de Cristo cualquiera que sea el ministerio que tú y yo tengamos y eso es algo que tenemos la tendencia a olvidar fácilmente y por eso nuestro enojo por eso a veces nuestras quejas porque no entendemos que el ministerio viene del Señor y es a Cristo a quien servimos el asunto es Cristo y no los hombres y aun cuando los hombres pudieran abusar de nosotros entre comillas por algo que pudiera estar demandando de nosotros tú eres un privilegiado y yo también si eso lo revertimos por amor a Cristo Pablo lo enseña muy claramente para los que aman a Dios dice que todas absolutamente todas las cosas vienen a bien o sea si fuera es el caso si tú y yo amamos a Dios todo eso es una oportunidad para venir a nuestro bien o sea nosotros estamos buscando la ocasión en el ministerio de servir a quien a Cristo entonces el ministerio es importante que entendamos que viene del Señor quiero acabar solamente con un principio que me gustaría resaltar de algo que a veces no vemos pero el ministerio viene del Señor no solamente con los discípulos o con los apóstoles o con quienes caminaron con el Señor en los días de antaño cuando Jesucristo estuvo aquí caminando en esta tierra por 33 años no quiere decir que el ministerio viene del Señor cuando físicamente Él estaba aquí sino cuando Cristo ya no andaba con ellos como tampoco nosotros tenemos que entender que con nosotros no anduvo pero aun cuando Cristo ya no andaba con ellos con los mismos discípulos hubo un pueblo hubo hermanos del primer siglo en adelante que entendía lo siguiente con respecto al ministerio de quien venía el ministerio no solamente en tiempo físico de Jesucristo aquí en la tierra con la iglesia sino que nosotros vemos por ejemplo en Hechos capítulo número 20 en el versículo número 24 Hechos 20 24 al igual que en el caso de Arquipo nosotros también Él recibió el ministerio del Señor Él lo entendió en esta manera y tenemos que entender que ya no estaba Arquipo no estaba caminando con Jesús sin embargo dice que Él recibió el ministerio del Señor aun cuando no estaba Jesús caminando con ellos ya en la tierra pero Él lo entendió en esta manera como realmente es y Pablo mismo escribiendo en un registro aquí Lucas de este acontecimiento dice en Hechos capítulo número 20 en el versículo número 24 pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios el ministerio que recibí del Señor Jesús Tito o Timoteo 1.12 su primera carta doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio el ministerio viene del Señor sea en el tiempo del Señor caminando con los discípulos sea en el tiempo donde Cristo ya no está en la tierra está la diestra del Padre el ministerio viene del Señor Jesús a nuestras vidas Pocalipsis capítulo número 2 versículo número 19 Jesucristo mismo hablando a las siete iglesias de Asia menor yo conozco tus obras tu amor tu fe tu servicio tu diaconado yo conozco tu diaconado tu amor tu fe tu servicio y tu perseverancia que tus obras recientes son mayores que las que las primeras cuando tú y yo apreciamos entendemos si apreciamos que el ministerio viene del Señor Él nos da al ministerio el campo el tiempo para servirle a Él porque es a Cristo a quien servimos el asunto es distinto es diferente porque si nos quejamos nos quejamos contra quien contra quien nos dio el ministerio es el tiempo para servirle es el campo donde Dios demanda de nosotros servirle es el privilegio que Dios nos está dando y la honra de ser siervos y si somos siervos la naturaleza del siervo es servir ahora si eres dueño si eres tu Señor no vas a servir nunca a Cristo ahora la cosa es que tú eres siervo o eres Señor somos siervos o somos Señor la iglesia es sierva de Cristo sierva de Cristo ser fieles en todo es un distintivo un distintivo que nosotros tenemos del carácter de Cristo ser fieles en todo como enseña aquí tocan a las mujeres también para con nosotros es un distintivo del carácter de Cristo en nosotros y esto tiene que ver con el carácter de Cristo porque si tú ves en Gartas capítulo 5 en el versículo número 22 hablándonos del fruto del Espíritu tú y yo podemos ver este distintivo este fruto del Espíritu como es fidelidad como es en Gartas 5.22 literalmente nos está enseñando aquí el apóstol Pablo escribiendo a los Gartas es en el versículo número 22 Gartas 5.22 más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad necesitamos vivir una vida en el Espíritu para ser fieles en todo porque esa es una vida del Espíritu es fruto del Espíritu es el distintivo de Cristo en nosotros tocante a lo que es el servicio guardemos el testimonio de Cristo en nosotros hoy es algo que está muy ausente en el mundo gente sin testimonio mostrando diciendo a Cristo queriendo mostrar a Cristo de manera anticristiana nosotros debemos dar gracias a Dios y pedir que nos ayude a guardar el testimonio que tiene que ver con Cristo en nosotros donde esto nos preocupe en un tiempo tan escaso o de manera escasamente de manera no notoria hoy en día entre medio de la iglesia no se está mostrando con contundencia guardemos el testimonio de Cristo que eso nos preocupe en nuestra conciencia hay un versículo con esto a cabo en 2 Corintios 1 12 Pablo mismo hablando tocante este punto y dice en el capítulo número 1 en el versículo número 12 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y Pablo dice porque nuestra satisfacción es esta el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios no en sabiduría carnal sino en la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros nos preocupa a nosotros estos asuntos honestamente te preocupa y me preocupa estos asuntos es nuestra prioridad nos deja en desvelo a veces el estar examinando escudriñando nuestra vida con este pensamiento es esta la satisfacción nuestra gloria aquello que tiene que ver con la santidad de Dios con una conciencia limpia que quiere realmente llevar a cabo los asuntos de Dios mujeres que sean fieles en todo y por tanto también hombres que seamos fieles en todo que Dios nos ayude a ello amén pues te damos gracias padre te damos gracias por tu claridad en tu palabra por como tú nos sigues ministrando enseñando señor gracias por la vida de tu espíritu santo en la vida de cada uno de tus hijos te pedimos te rogamos Dios que tú nos haga despojarnos de todo aquello que no tenga que ver con con tus principios con tu palabra con tu voluntad con aquello que nos esté entocicando nuestras mentes que no estemos sobrios como tú demanda en tu palabra y que seas tú únicamente quien domine todo nuestro ser por favor Dios ayúdanos a tener este principio este deseo de rendimiento ante tu presencia de rendirnos rendirnos ante ti Dios por favor señor gracias gracias por ser tan bueno gracias por la vida que nos ha dado en Cristo gracias por tu espíritu santo en nosotros gracias gracias por esta salvación tan grande Dios oh Dios cuán bueno has sido tú con cada uno de nosotros no hay como poderte pagar Dios ni hay palabras tocante agradecimiento que podamos completar esa manera grata de vivir delante de ti Cristo de expresarnos hacia ti Dios pero gracias te damos con todo el corazón Padre en el nombre de Cristo Jesús amén señor amén